Bueno, 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 yo creo, mi compa se acaba de llegar, así que en este instante, pues vas a salir a ver, compa, ¿dónde andaba pues? Pues andaba ahí de, no estaba muerto, andaba de parranda. Sí lo creo, sí lo creo, y este, se fue hasta, hasta, hasta llegando casi a allá, a, 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 a dónde? Pues andábamos en, en, en Mexicalpan de las Tunas, allá en México. ¿Puesta a su pueblo o qué? ¿Puesta a su pueblo o qué? Fuimos a todos lados, andábamos por Guanajuato, Jalesco, Michoacán, andábamos por todos. ¿Y fue solo o, 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 o con la familia? No, andaba con la familia. Ah, no, no, pues, más le vale, porque. Sí, sí, sí. Y, 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 y no había chance de, de ir a buscar por ahí una, una bicicleta o algo, ¿qué onda? No, pues no, nada, no, yo, yo soy, soy ratón de un solo agujero, yo, yo este. Sí, sí. No, yo digo, me refiero, pues, para ir de ahí a la playa, porque si estás lejos, imagínense una caminata de unas, unas dos, tres horas, va a estar más duro, ¿no? Pues sí, claro, sí, pero no, no. Sí, 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 si me adquiero una, como los que hay aquí, un patino o una bicicletita, llegando más rápido, ¿no? Pues sí, pues, pero no, ahí, ahí nos la aventamos, este, caminando de a pespunte, como decían más antes. A pespunte, ni un, ni un animalito ahí para, para llevarlo, así, para que no estuviera tan cansado. ¿Cómo? Una yeguita, un. Un caballito. Sí, un caballito, una burrita, algo, ¿no? Nada. Puro, ahí andaba, ahí andaba puro, este, pues fui a, como quien dice, a puros ciudades, pues ahí no había. Claro, claro. No había caballos, pues ahí. Sí, ni modo, pues, puro, puro, puro vacilón, puro, puro, puro autobús. Claro, puro autobús, puro, puro, puro manejar, puro, puro manejar. Qué chulada, ¿está dónde fue? ¿Manda? ¿Hasta dónde fue? Pues hasta allá, anduvimos por Morelia, anduvimos por Quiroga. ¡Órale, Michoacán! Michoacán, sí. ¿Quién es de Michoacán, su señora? ¿Manda? ¿Su señora es de Michoacán? Michoacán, sí. Ah, bueno, Quiroga, ¿qué tan lejos está de ahí de, 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 de la Piedad? ¿Está lejos? Quiroga, la Piedad sí está retirado, la Piedad, es que la Piedad está acá, cerca de, de, la línea de, de Jalisco. ¡Órale! Y Quiroga ya está, ya, más bien pegado a Morelia, para allá, cerca de, por allá, ya pegado a, casi a Guerrero, para aquel lado. Ah, ya cerca de los cochos, allá, por aquel lado, ¡Órale! Pero, ¿usted se acuerda de la canción, por ejemplo, esa que se aventaba, José Alfredo Jiménez? Y al otro lado del puente, de la Piedad Michoacán. La del Perro Negro, cómo no, sí. Pues, porque a lo mejor, ¿será por la ventana, no le inquieto, no será en lo que, en el que caiga? Ah, yo creo que es como en, en fa, por ahí. Ok, a ver, vamos a ver. En fa o en sol, por ahí. Dale más para arriba. Ah, para arriba, con mucho gusto. Estamos en, le vamos a dar, le vamos a dar uno, dos, tres, a ver, uno, dos, tres, a ver cómo le cae en, en re. No se me preocupe, es que el nervio siempre llega. Y al otro lado del puente, de la Piedad Michoacán. ¿Está muy alta? Sí. ¿Le bajo un poquito? No, esta va como en fa. ¿Fa? Ah, ok. Ahí va, ahí le va, ahí le va. Estamos ahorita en re. Vamos a irnos entonces acá, ahí está, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, a ver. A ver. A ver. Ok, está medio rara, ¿verdad? ¿Por qué está rara? Y al otro lado del puente, de la piedad michuaca, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apasingán, siempre con un perro negro, que era su noble guardián. A lo mejor le bajamos un poquito, ¿me copa? A ver, déjese la busco yo. De la piedad michuaca. Ok, le busco el tono y ahorita se lo voy a encontrar, mire, mire, ya hay uno que me dijo ahí. Ok, ahí está, mire. Al otro lado del puente. De la piedad michuaca, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apasingán. Siempre con un perro negro, que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, ella sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. De pronto se oye un aullido, cuentan de un perro del mar. Era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián. Ese perro. Ahí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar. Cortó las flores más lindas, como para hacer un altar. Y la llevó hasta la tumba del Panteón Municipal. Ahí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Y así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto. Y dio muerte a Don Julián. No, oiga, pues para andar así, medio frito, ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco. Sí, 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 sí. Oiga, pues hay que mandar un saludo a toda la gente que visitó por allá. Sí, cómo no. ¿Tendrá usted amigos allá? Sí, tengo hermanos. ¿Y tendrá, por ejemplo, el teléfono donde le puede uno llamar? O allá no hay así que un teléfono? Algún teléfono, sí. ¿Sí? ¿Se lo sabe? De las pegadorcitas que andan por ahí que, como por ejemplo, mi gusto. Ok, cómo no. Eso puede ser, cómo no. Eso es, este, la quiere así. Tengue, tengue, tengue. O la quiere tat, tat, tat. ¿Cómo la quiere? Así. Mi gusto. Ah, bueno. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. Yo pensaba que la quería así como bailar. Por ejemplo. Y mire, por ejemplo. Mi gusto es. Y quién me lo quitará. Solamente, Dios del cielo, me lo quita mi gusto es. El amarte chiquitita. Tópe en esto. Tópe en esto. Y que, al cabo, mi gusto es. Mi gusto es. ¿Y quién me lo va a quitar? Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es el amarte, mi chiquita Topen eso, topen eso Y que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te de Seguir los pasos hasta donde estés Pero mi güerita, yo te de Seguir amando y mi gusto es Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Y que al cabo mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Y que al cabo mi gusto es Mire de dos monedas para estar en la fiesta Nos la aventamos a toda hora Esto es una fiesta mi compa Fíjese que ya andando allá usted ¿Cantó allá o no? Pues sí ¿Con el mariachi o qué andas? Póngase el micrófono Canté con... Sí, canté con el mariachi Canté con... Hijo y la canción Canté con banda también allá Con mariachi y banda Qué chulada allá ¿Cuántas fiestas se aventó? Desde que llegó Luego casi prendió la lumbre O se esperó una semanita Y luego celebró el cumpleaños ¿Cómo lo fue? Como a la semana Fue cuando empezó Fui a... Había unas fiestas Allá hay fiestas Muchas fiestas ¿Patronales desde el pueblo o qué andas? En los pueblitos de Michoacán Hay muchas fiestas Órale En esos tiempos Y siempre hay mariachis Bandas este... Norteños y todo eso Y... Y pues ahí nos aventamos Unos buenos palomazos allá Únimo que no se iba a poder Y no hubo así como... Vaquillitas y toros para jinetearlos allá Sí, sí, también ¿Y le gusta jinetearlos o ya no? Pues a mí me gusta verlos nomás Porque... El forrazo hasta el carajo Sí, no me gusta... No me tengo que tragar tierra No me gusta Cuando estabas chavo ¿Jineteabas o no? No ¿Nunca? No, nunca, nunca ¿Te hacía... Como dice el chavo? Me achaché No, es que yo me creé En el... Pues la ciudad Pues prácticamente Órale Mi niñez pues sí Hasta los 8 años Estuve yo en el rancho Pero ya de ahí pues este... Ya me la pasé pues en las ciudades grandes Ahí no hay... Sí, sí, sí No, no, no hay nada de eso Ahí no hay animales para subirle Ni siquiera ir este... Llevarlos a comer Ni nada, ¿no? No, nada de eso Sí, sí, sí No, no, pues este... Te tocó sembrar también Obviamente, ¿no? Te tocó sembrar allá con un tiro Ponerle los balacines Y luego los collares Y luego el arado, ¿no? No, no Eso no No me tocó No me tocó Me tocó ver con... Allá tenía mi abuelo Órale Pero iba yo de vacaciones En la escuela Sí, sí, sí Me iba con ellos Y este... Sí, por ahí me ponía yo a ayudarles a... A sembrar A sembrar por ahí Órale No, no, no No como... Como obligación, ¿no? Nada más como... Para diversión Y así como cuando venían los truenos del agua ¿Te asustabas o no? Oh, sí ¿Cómo no? Quiso acabar el mundo Qué bregado, ¿no? Hijo, no, no Y más cuando caían los granizos En aquel tiempo Caían los granizales que había No, pues bonita la vida Del campo Y luego ya como la pasaste ya con tus abuelitos Buenos recuerdos, ¿no? Cómo no, sí Con los abuelos Con muchos, muchos recuerdos Allá bailábamos Allá habían fiestas de... Las hacían con... Una guitarra y yo un violín Órale Era la... Vámonos Era lo que había En Jalisco, ¿eh? ¿En qué parte de Jalisco? En Jalisco, en Arandas, Jalisco Órale Yo soy de Arandas, Jalisco Un violín y una guitarrita nada más Un violín y una guitarrita Y había a veces un tololoche Órale Y se hacían los bailes ahí desde... Empezaban desde las 3, 4 de la tarde Y se terminaban hasta las 4 de la mañana No, hombre Ni modo que no se pudiera Pues qué tal si se acuerda uno de una canción de esas Y luego se las dedicamos a quien tú quieras allá Como cordón de Arandas, Jalisco Sería, sería bueno, posible eso Una canción y con esa nos despediríamos A ver, a ver cómo te sale ¿Qué canción de aquel tiempo? O esa, o no te acuerdas Y esas tierras del rincón Esa no te acuerdas No No Este, me acuerdo de... Cualquiera De una canción que canté yo en la escuela Porque yo desde chico yo pues cantaba Órale ¿Qué años tenías cuando te acuerdas Que viste a la escuela a cantar? Cuando empecé a cantar en la escuela Yo tenía como unos 7 años yo creo ¿No? ¿Estabas chavillo? Pues hay que acordarnos Hay que irnos hasta allá, hasta los 7 años A ver qué canción sería ¿Te acuerdas todavía de la canción? Sí Había una de los... Este, los humildes Órale Que se llamaba Prietita Linda Órale ¿Cómo va? No llores Prietita Linda ¿Eso nos la aventamos? ¿Te parece? A ver, a ver si sale Que tengo yo muchos años que no la canta A ver si, a ver si, a ver si, a ver si Este, me acuerdo de ella Ok Este, sería más o menos como en el mismo tono que estábamos O más arribito, más abajo Ahí, ahí más o menos como la... Empecé yo No llores Prietita Linda Déjame entonces la busco A ver, déjame dejar la busco ahorita Ok Esto está en sol, campeón En sol Ajá Vamos a buscar en sol, entonces Sí, es en sol, yo creo Perfecto Cuidado, cuidado Prieta color de llanta Ahí le va mi copa A ver Bueno, a lo mejor está Déjame ver La voy a poner acá por este lado Ese otro sol que está más... Menos chillón Ahí más o menos va a estar Ahí más o menos va a estar Ándale Debe estar bien Pero esta va a ser, yo creo que así media... Es como una es norteñeta Ándale A ver Ok, ok, ok Ahí lo va ¿Te parece o está media baja? ¿Tú crees? ¿Cómo la oyes? Ahí está bien ¿Está bien? Sí Ahí está, va bien Ahí está la rata Yo creo que va a ser Vamos a buscarle otro tono A ver No llores, criatita linda No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos curamos No llores, criatita linda No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos curamos Tenernos un heredero Si me voy es porque quiero Estamos como que... Como que no creo que esté tu tono Déjame ver Dame un segundo otra vez A ver No llores, criatita linda Estamos... Yo creo que estoy muy abajo contigo Deja ver Yo creo que te voy a dar En vez de do, rima, sol, la Déjala abajo ¿No la tenías en sol? En sol Ahí está en sol, mira No llores, criatita linda ¿Está la buena ahí? No llores, criatita linda No llores, criatita linda No llores, criatita linda No llores, criatita linda Y hoy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos y hacernos un heredero, y entonces voy a ser feliz contigo, sé que voy a vivir y veremos, dichos son las estrellas y juntos nos perdemos entre ellas. Yo creo que esa, no la aprendimos, tenemos que practicarla, tenemos que practicarla porque si esta interesante la canción. ¿Está como un poquito rápido o no? ¿Está como un poquito rápido o no? ¿Está como un poquito rápido o no? No importa porque estamos haciéndolo en vivo, no importa, a ver, déjame, nos la vamos a sacar mi compa, pero vamos a hacerla yo creo que en, a ver este ritmo, a ver cómo está, ¿Cómo empieza la canción? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? El perro no se llama. A ver, empecemos así a ver cómo sale. No llores, criatita linda, no llores que pronto vuelvo, recuerda que nos juramos, tenernos amor eterno, tenernos amor eterno. Está muy bajita. Si me voy es porque quiero. Ok, vamos a darle a la. Lasta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Además lo estamos enseñando con el toro. Mira, mira, mire. No llores, criatita linda. No llores, criatita linda. No llores, tari-la-ra-ra-ra, tari-la-ra, tari-la-ra, tari-la-ra. A lo mejor está poquito baja todavía, a lo mejor, Martín. No llores, criatita linda. Está baja por ti, está baja, está baja, ahí viene, ahí viene, mire. Ahí viene, ahí viene. Vamos a subirla, a ver Dos tonos, a ver No llores prietita linda No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Y que voy a vivir veremos De hecho son las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas Y entonces Y entonces Verás que cuando regrese Y traiga mucho dinero Te voy a comprar la luna Te voy a comprar el cielo Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo De hecho son las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas Ahora mire Y entonces Y entonces Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Así que voy a vivir veremos De hecho son las estrellas y juntos Y perdemos entre ellas Y entonces Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Es que voy a vivir veremos De hecho son las estrellas y juntos Y perdemos entre ellas Y perdemos entre ellas Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Y entonces Es que voy a vivir veremos De hecho son las estrellas y juntos Y perdemos entre ellas Bueno, es una práctica Estamos No creo que es fácil cantar Y menos Cuando venimos de Guadalajara De Arandas Y que nomás llegamos Pero por ejemplo Ya viene otra vez mi compa José de Jesús Y luego Ey, ¿se acuerda que hay canción? Mire Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Así que voy a vivir veremos De hecho son las estrellas y juntos Perdemos entre ellas Y mire, se la voy a bajar un poquito más Con menos ritmo, mire Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Así que voy a vivir veremos De hecho son las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas Ahí salió Y todavía Si la quieren hacer más Más, más, más Este, despacio Mire Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Así que voy a vivir veremos De hecho son las estrellas y juntos Nos perdemos entre ellas Ahí quedó Ahí quedó ¡Uuuh! Ahí quedó ¡Qué sacrificio! Bueno, entonces Entonces lo va a vivir Lo que hace la droga Qué chulado Lo bueno es que nos reímos Hicimos el show Y mis amigos Usted quiere No perderse De otra práctica Para inventar nuevos ritmos Como el de mi copa José No hay problema ¿Se acuerdan de aquella canción Que hicimos la del guateque? ¿O no? ¿No se acuerdan? 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 ¿O en fa? Ok Yo creo que esta Con esta Vamos a regresar En el próximo show Mis amigos Vamos a darles Una sorpresa De mi compa Este José de Jesús El ¿Qué nombre le vamos a poner? José de Jesús ¿El qué? El caliciense Ah pues Le vamos a poner El de arandas El caliciense El arandense El caminante El arandense No José de Jesús El caliciense Mis amigos Les va a traer Para el próximo show ¿Será en cuanto En un año O en dos años? ¿Mande? El próximo show Que hagamos ¿Será en un año O en dos años? Pues ¿O una semana O dos semanas? No, no, no Una semana Ok En dos años No vamos a ver mucho En una semana Mis amigos Vamos a venir Y va a traer Una canción original Así nomás Para el guateque ¿Tú te acuerdas De la canción De los felinos? Este Perdone señorita Yo quisiera saber ¿Por qué está tan bonita? Y si no le da miedo a usted Permítame Que Poderme sentar A un ladito suyo Vamos a platicar ¿Cómo se llama? En donde vive Estudia o trabaja Lo quisiera saber Busco una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Y yo le voy a gustar ¿Cómo se llama? En donde vive Estudia o trabaja Yo quisiera saber Busco una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Y yo le voy a gustar Y usted me gusta Y yo le voy a gustar Y usted me gusta Y yo le voy a gustar Bueno mis amigos Esto se acabó Se hizo una buena onda Nos vamos Pero de cualquier manera Déjenme más Y me agacho A juntar el ratón Ahí está el ratón Y mis amigos Les agradecemos mucho Porque Quien nos pueda Eso, eso Dígale más de un saludo ¿A quién le quiere mandar un saludo? A todos familia A toda la familia Parientes Primos Tíos En Guadalajara En Guadalajara En Guadalajara Acá en Rialto Por acá Tengo hermanas Sobrinos Y todos ¿A todas? A todas Que me darás un saludo ¿Cómo no? A toda la familia Que nos tengan unos fijolitos Así como con chilaquilitos Y luego Como unos estos ¿Qué más? ¿Qué se le antoja? ¿Nopalitos también? También Sí, sí ¿Y cuándo iremos por allá? ¿Cuándo nos va a invitar? Pues cuando guste Ahí nos vamos Para el fin de semana Ya está Echamos un Un tahuache Un tahuache Un tahuache Y un tahuache, ¿no? Claro también Bueno mis amigos Este fue un show más divertido Sí Porque venimos a practicar Usted me gusta Yo le voy a gustar Bueno Hasta luego Ahí está Hasta luego Ahí quedó Se cuidan